Música Música Que veo aquí Que cosa es Una bomba Ya lo usaré Pero lo que yo quiero en verdad Es un par de pies La rechura ya te esta matando hija Ese aquí machacado te va a estar en tu boca vas a ver Por que hablas asi flounder Es que yo En verdad Quiero probar Que pasa niña Por que estas tan especial hoy Ay no pollo Es que yo ya me aburrido estar en el agua Nadar no es original Yo quiero conocer la superficie Conocer un poquito mas Ay peor que mi papa no me deja salir No 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 Pero Churiel Ahí te pueden hacer seco de cabrito Ya vuelta vas a hablar jueisimo ya Sebastián Te pasa si a tu Es que yo quiero saber De donde vienen esas cosas que aparecen en la cocha Mira por ejemplo esto Yo no se para que sirve o como se llama Esto es un cachibache ah Y se utiliza para rascar tu culo No 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 perdón 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 Para arreglar tu cabello y rascar tu cocona Ay no que maravilla ves carioco Todo lo que estaria aprendiendo allá arriba Si tan solo tuviera un par de pies Ay no Pero mi papa pues es que allá arriba Ay por borracho Fumosa cabotero Infiel Bueno para nada motocarrista dice Como si no me hubiese criado bien así Para tener malas influencias Ay no que pasa mi papa ya De verdad el señor Tristón es una de jueces Pero Churiel La vida bajo la cocha es mejor Bajo la cocha Bajo la cocha Vives contenta Con la basura en mi cintura En un dentado en que nadar Popo y piche que tragar Mientras nosotros comemos basura bajo la cocha Ay no El agua de esta cochita esta bien sucia Mira por lo que botan sus juanes Sus botellas de agua Tanto que no pueden llevar su bolsita Cuando van a ir a bañar Para que junten su basura Mi amarga Tan cochina esta el agua Que hasta la otra ariel le quiere salir Mami Este rio esta contaminado Mucho petróleo he tomado Hey gallinita Como va a tomar gallo Claudio Eh Eso le sirve para que Tirándole a tu mujer Nomás a hijos corrales Desgraciados Y tu que me cuentas Sebastián Se supiera que casi me haces ceviche Y Flounder Ya te encuentras tu media naranja ya Nada ñaña Nadie esta a la altura de esta belleza Extras a uno Ya te encuentras tu desde la suya Cuatro, curo, 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 curo con calma, 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 con calma. Fidelita, Fidelita. Ay no que lindo, voy a estar aquí, bajo el sol, imaginando que tengo piernas. Ay no, ay es un humano. Algún día voy a encontrar una chica que me quiera, como soy. Ay que la chica. Ay no. Ay bien caliente esta agua. A ver me va a colarte. Ay no, ahora este agua, lo tengo que llevar a la orilla yo, lo voy a llevar a la orilla, lo voy a llevar a la orilla, lo voy a llevar a la orilla. Uchuriel, que lo que hiciste. De esto se tiene que enterar el rey tristo. Ay, ay. 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 Oye. Ay despierta joven. Oye. Ay no. Ay no esta agua buena mierda choco. Ay no creo que fuera tu boca no. Ay no, no, no es su boca. Ay no. Despierta. Despierta. Uy. Despierta. 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 ¿Por qué no? Despierta. Despierta. Ya se. Ya se, voy a cantar mejor. Así he visto en Disney que le hacen despertar al príncipe. Wow. Que bella voz. ¡Felicito! ¡Un Pichis! ¡Un Pichis! ¡Un Pichitoo! ¡Un Pichis! ¡El Pichis! ¡SINGS! ¡Suscríbete al canal! 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 El día de hoy sí me tiene que ir muy bien. Ayer no ha caído ni un perro, ni una racta cara. Vamos a ir. ¡Uy! ¡Una ahogada! ¡Wow! ¡Es ella! Creo que es ella. Espera, tengo un vestidito. ¡Toma! ¡Hola! ¿Me puedes decir cómo te llamas? No puedes hablar. Pero vamos, te llevo mi motocara a tu casa. Sí, pero sí, vamos. Pensé que era ella la que me salvó la otra noche, de tremenda borrachera. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete! a ti te gusta el chorizo ah verdad no puedes hablar no sabes utilizar los cubiertos mira agarras subes come bien bien ahora si vamos a bailar ahora ya vamos a bailar 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 no 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 disculpa por desconfiar de ti ya ya a la verga lo que si quiero es estar contigo si si acepto quiero ser tu novia este perfecto ya se lo hice preparada para la boda boda que acaso no te quieres casar conmigo boda ah 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 te voy a desaparecer cara chama de quinta ya vas a ver ya vas a ver vas a pagar por todo el daño que me has hecho te voy a hacer ceviche de pulpo vas a ver tía Úrsula ah 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 ahora si pasé mi cevichito pasé mi cevichito mi cevichito mi cevichito para algo ha servido mi tía Úrsula ve para un buen tebichón uy si se ve muy riquísimo por eso vamos a poder ser felices y contentos si fue mi cevichita hermosa muy grande muchito comia 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 comia